Ariadna Yala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco, en entrevista aseguró que a finales de agosto quedará inaugurado el Mirador de Cristal, instalado en el Cerro de San Miguel. Es por ello que invita a la ciudadanía para que estén al pendiente. Es, pues aunque son dos obras distintas, porque una tiene que ver con una iluminación artística, que sí efectivamente son los arcos, es San Francisco y es la Capilla de San Miguel, más los andadores y todo el recorrido que implica. Y por la otra parte es el Mirador, que el Mirador de Cristal va con un segundo mirador. Por eso les decía que había algunas sorpresas. Va con un segundo mirador, que es el último que ya se está terminando, ya falta muy, muy poco. Ya ahí hubo un tema de cuidar el que las obras que nosotros realizamos tengan el sello distintivo de un artista local. Eso le da ese plus de fortalecimiento identitario, eso le da la cohesión suficiente para que los atlisquenses cada vez estemos más orgullosos y convencidos de que en nuestra sangre va arte, va historia, va cultura, van muchas cosas. Comentó que habrá sorpresas en la inauguración como una obra realizada por un pintor atlisquense, así como recorridos nocturnos. Que este segundo mirador tuviera esta pieza artística de un paisano. Y bueno, ya nada más esa es la última parte que nos falta y ya estaríamos listos para inaugurar. La inauguración va a ser de noche, la inauguración va a ser un evento espectacular, digno de los atlisquenses. Ya con quienes hemos platicado y hemos estado armando el posible evento que se realizaría, pues lo ven con muy buenos ojos porque están involucradas también las secretarías del Estado, turismo, cultura y pues todo lleno de mucho arte. Por último comentó que se ha estado aplazando la fecha de la inauguración debido a que están cuidando que no se presente alguna inconsistencia y todo esté en orden. Yo estoy calculando que 15 días, 20. Ahí también tiene que ver mucho con la parte administrativa. La parte administrativa es decir, nosotros al ser tan puntuales en el tema jurídico, que voy cuidando que las obras que nos entregan lleven toda la parte documental bien, de tal suerte que si hubiera alguna inconsistencia, no lo sabemos, los abogados muchas veces existimos porque la gente no previene, yo prefiero prevenir, que si hubiera alguna circunstancia, bueno, tengamos los elementos necesarios para hacer algún reclamo. Sin embargo, bueno, nosotros obviamente apostamos a que no sea así, pero siendo responsables, bueno, tenemos que ver y cuidar todos los flancos que pudieran presentarse o todos los escenarios posibles. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.